¡Acción! ¡Acción! Muy bien, vamos a iniciar nuestra tercera hora de clase. Perdón. La última. Ya nos corresponde trabajar expresión oral y escrita. Voy a iniciar con la asistencia correspondiente a esta hora de clase. ¿Ok? Ivana. Presente. Steve. Presente mi Sanji. Joan. Presente mi Sanji. Cristel. Presente mi. Gracias. Mía Fuentes. Mía Fuentes. No está Mía Fuentes. Cristófer. Cristófer González. Buenos días. Buenos días. Buenos días. No está Mía Fuentes, ¿verdad? Ya crezco. Jorge. Jorge. Jorge Grijalva. Gracias. Gracias. Alan. Gracias. 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 No está Ana. Caís Malagón. Gracias. Grijalva. Mía Mantuano. No está Mía Mantuano. No está Mía. No está Mía. Ella mismo. ¿Qué me hago? No, ya mismo. Es que te digas presente. Sheila Morán. Presente. Yoel y Pita. Presente mi. Ike Pinalgote. Presente. Este. Steven Sánchez. Presente. Liam Villasís. Sí, ya lo escuché. Gracias. Ike Zúñiga. Lucas Zúñiga. Doménica Zurita. Presente. Presente Mijani. Charlotte Murga. Presente. Y Ani. Ani Gavilanes. Presente. Presente. Muy bien. Vamos a trabajar expresión oral y escrita. Teo mío para terminar esa hoja de aquí. No. Mire. Sí, mi amor. Ya vamos a terminar esa de ahí. Correcto. Esa primerito. Ya. Muy bien. Regálenme un segundito. Muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos a trabajar esa de ahí, me dice. No. Perfecto. Vamos a trabajar esa de ahí entonces para completar nuestra actividad. Voy a... Ok. Continuamos mis niños. Teníamos esto que estábamos aprendiendo el día de ayer recordando, ¿verdad? Trabajamos nuestras vocales de ubicar. Trabajamos las vocales que teníamos que recortar. Hasta aquí nos quedamos, ¿verdad? Estábamos recordando nuestro fonema M al unir ma, me, mi, mo, mu, ¿verdad? Y que en un momento que íbamos uniendo estas fonemas se iban formando palabritas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí teníamos mi, mi, ma, ma, ¿verdad? A-ma-ma, a-ma, a-ma, e-ma, 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 ¿sí ven? Primero usted la pronuncia de pasito, cómo suena, y luego pues ya lo une todo ese sonido. Tiene que ir relacionando los dos sonidos que se vayan generando. Por ejemplo, vamos a escribir aquí otra. ¿Cómo suena ahí? Me, me, mo, memo, 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 eso, memo, 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 ¿verdad? Muy bien. Veamos ahora acá. ¿Qué letra es esta? La P. La P. Y si uno, la P con la A. Pa. La P con la E. La P con la I. La P con la O. La P con la U. 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 Muy bien. Vamos a ver. Pasa lo mismo que cuando pasaba aquí. Si yo uno, estos fonemas me van a formar palabras. Por ejemplo, si yo pongo, ¿qué dice ahí? Pa. Pa. I. Pa. 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 Eso, pa. 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 Si yo uno acá. Pa. 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 ¿No? Cuando tiene la tilde. Pa. 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 Eso, pa. 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 Si no hay tilde, ahí sí suena pa-pa. Pa. ¿Sí? Pa-pa. La pa-pa, la pa-pa, pa-pa. Pero ahí dice pa-pa. Tiene mayor fuerza cuando tiene una tilde. Acá. La pa-pa. Ahí, vamos. Pi. 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 Pa. Pero no. Pipa. Eso, pipa. Muy bien, pipa. Ahora vamos a combinar. P. 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 Ma. P. Puma. Puma. Eso, puma. Muy bien. Acá. Y me dice tomar agua, por favor. Sí, mi amor. Puedes ya tomar agua. ¿Qué dice ahí? Poma. Poma. Eso. Poma. Muy bien. Unimos las dos, ¿verdad? Poma. Muy bien. Vamos a trabajar aquí. Vamos a buscar estas palabritas de acá. Esa es como poma de agua. Exacto. Como la poma de agua. Vamos a buscar estas palabritas aquí adentro de esa sopita de letras y las vamos a colorear. Mi, es que trabajamos esa y ahí después trabajamos el sol. El sol. El sol, ¿me dijiste cuál es el sol? El sol de la oración de mí. El sol de la oración de hoy que pegamos papelitos u otro que está vacío que vamos a utilizarlo para hacer la caída del interrime. Ah, ya, esa, esa sí, esa la hacemos ya mismo, después de esto, ¿ya? Bueno, yo la voy a caer. Ya, vamos a ver. Ya he dicho esta. Eh, permítame verla un ratito porque no la veo, 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 no la veo. Eh, si me la pega, por favor. Eh, me dice lo de arriba que, no, esa no la hemos realizado, no. Ah, ya, ya, ya mismo. Ah, correcto, verdad, esa me tocaría. Antes de esa, esa me tocaría. Sí, porque acá es la unión. Tienes razón. Correcto, gracias. No, esa es esta de aquí. Sí, esta de aquí es la que nos tocaría después de lo de acá. Sí, esta de aquí, no hay problema. Vamos a hacer esta de aquí. Esta de aquí, la que está en las estrellitas. La que usted tiene un montón de estrellitas. Luego hacemos la otra. Esa, luego hacemos la otra. La de las estrellitas vamos a hacer, a ver. Nos saltamos. Se recuerda que una de las primeras cosas que aprendimos a hacer, ¿cuál era? En expresión oral y escrita, ¿cuál fue? Atrás de su nombre. Ah, no, no, muy bien, su nombre. Por lo tanto, vamos a recordar eso. Usted aquí va a colorear las estrellitas que utilizaríamos, es decir, las letritas que utilizaríamos para formar su nombre. ¿Cuáles son esas letras que forman su nombre? Por ejemplo, el mío sería la A, busco la N, bueno, es doble N, busco la G y busco la I. Ahí forma Angie. A ver, voy a hacer otro. A ver, voy a hacer ahora el de Iker. El nombre de Iomar, ya. A ver, vamos a buscar el nombre Iomar. El nombre de la mis Iomar sería la G, la I, G. Y podemos pintar amarillo de todas las estrellitas. O sea, las estrellitas que forman tu nombre, claro, del color que tú desees, un color que se vea. Iomar, ¿ya? Ahí está, Iomar, ahí formaría esas estrellitas el nombre Iomar. Vamos a ver, ahora voy a colorear el que diga Doménica. Aquí tengo una D, aquí tengo la O, do, me, M. A, una E, la N, ni, Domeni, 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 K, la C y la A. Ahí formaría Doménica, esas estrellitas. Vamos a ver, ahora voy a colorear otro nombre. Voy a colorear Ivana. Pues me ponen mi nombre. Ya, ahí luego pongo el tuyo. Y con V, buscamos dónde está la V. Y va doble N. Y como la A ya está seleccionada, ahí iría Ivana. Vamos a ver, ahora vamos a poner Steve. Buscamos la S. Buscamos la T. La V. Ah, no, perdón, la E. La V. Y otra vez la E que ya está. Ahí está. Me ponga mi nombre. A ver, Mía. Ese es facilito. ¿Cuántas letras tiene Mía? Tengo tres. Eso. La M, la I y la A. Ahí está, tres letritas. Mi, A. Ahora, que si es Valentina, ese sí es más larguito. Iker, así mismo, Iker. Y... La K. Después pone el nombre yo. Mi. Mi. Y se terminó, soy Lucas. Muy bien, Lucas. Déjame ver. Permíteme ver un ratito. Déjame buscarte. Ok, Lucas y Iker. Excelente. Muy bien, todos dos. Muy bien. Excelente. Mira, Miss. Muy bien, mi amor. Ya lo vi. Estás muy bien hecho. Sí, puedo pintar la luna. Puedes pintar la luna. Sí, la luna la puede pintar. Pero las otras estrellitas, no. Bueno, Ani, terminaste, Ani. Estás haciendo, ¿sí? Sí. Sí. Muy bien, Ani. Sí. Ani. Voy al baño. Puedes ir al baño rapidito. Vaya rapidito. Aunque recién venimos de receso, pero bueno. Ani. Sería la A. Tiene una N. N, N. Ajá, doble N, una I. No me es bien facilito. Solo que la más adelante es más complicada. Ajá, ¿no? Y la E. Muy bien. Ese es facilito también. El de Ani es facilito. Muy bien. Cuatro letritas coloreadas. A ver, vamos a hacer el de Thais. Thais tiene una T. Tiene una H. Tiene una A. Tiene una I. Y tiene una S. Ahí dice, ¿no? Thais. Alan también es facilito. ¿Qué letra tiene Alan? Creo que ellos tienen que ir pintando. No, no. No, no. Mi, ¿qué ha pintado? ¡Has pintado la luna! Sí, mi amor. ¿Puedes pintar la luna? No, solo coloreamos las letras del nombre de ella. Las que forman el nombre de ella. Por ejemplo, Sheila y Sheila. Sheila, Yoeli, Yoeli. Así es, sí. Solo que yo lo estoy haciendo como ejemplo para que vean cómo tendrían que seleccionar la mayoría, ¿no? En el caso de Sheila, ¿cómo sería Sheila? Vamos a ver la S, la H, la E. ¿Y el que dijo que sí le pinta la luna? Sí, mi amor. Te dije que sí pinta la luna. La Y o la Y. La L. Mande, Christopher. Y la... Con la pregunta. Doménica, mi amor, un ratito que no escucho a Christopher. Ya te escucho, mami. Christopher, no te entendí. Despacito. Es que... ¿Puedo hacer el apellido o solo dejo mi nombre? Solo el nombre, sí. Solo el nombre, nada más. Solo su nombre y puede pintar la luna. Ahora sí te escucho, Doménica. Ivánita, un ratito. Doménica, te escucho. Este... Usted dijo que la luna la coloreamos. Sí, puede colorear la luna. Pero la luna no es blanca. Bueno, tú la ves blanca, blanca, blanca. ¿Verdad? Por la luz y el brillo. Pero hay muchas veces que la luna la van coloreando. Ya, mi amor. Iker, muy bien, mi amor. Pero si grita, no nos entendemos. A la última hora no podemos estar, por favor. Ya, y la lunita la podemos pintar celestito bajito. La podemos pintar como con un plomito bajito. ¡La pintó la luna! Muy bien. A ver, Ivánita, Mande, que a la última hora, ¿qué quieres hacer? Ya pintó la luna. Ya pintó la luna. Muy bien, Iker y Lucas. Entonces, ¿podemos pasar a la otra hojita? No, no, no. Termina. Ya puente. Es Rafa. Mira, puente. Muy bien. Entonces la voy a pintar. Es Rafa. Rafa, muy bien, Rafa. Mi, ya terminé. Soy Doménica. Doménica, muy bien. Entonces la luna de los locos amarillas, que la voy a pintar. La luna de los locos amarillas. Ya, ok. ¿Cuál es la otra hoja? Ya vamos a la otra hoja. Está pila, Luca, Iker hoy día me gusta eso. Muy bien, veamos. Recordemos, ¿qué ponemos este? ¿Qué letra es esta? La B. La P. Y al unirse con la vocal, y al unirse con la A, me forma el fonema. Pa. Pa. Al unirse con la E, forma el fonema. Pe. Pe. Al unirse con la I. Pi. Al unirse con la O. Jo. Y al unirse con la U. Mu. Muy bien. Mu. Esta de aquí. ¿Cómo se llama? Mu. S. S. Muy bien. La serpiente. Eso, como la serpiente. Por ahí se va. Esa es la S de mi nombre. Ajá. Esa es la S de Steve. Muy bien. La S. Al unirse con la O, ¿qué ponemos más me forma? A, su. O, 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 o. Al unirse con la E. Pe. Pe. Al unirse con la I. Sí. Sí. Al unirse con la A. Pa. Y al unirse con la U. Su. Esa S, esa P y esa M, la podemos relacionar en palabras. Por ejemplo, aquí vamos a cambiar este de aquí. Y si yo le digo así, ¿cómo suena? Su. 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 Suma. 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 Muy bien. Patrulla canina. Ajá. Como el de la patrulla canina dice. Suma. Suma. Así se llama uno. Mira usted, yo no sabía. Sí. Ya, vamos a ver, vamos a hacer este más acá, más a casito. Vamos a copiar el formato para pegar acá otras palabritas que vamos a formar. Ya, vamos a pegarlo. Au, se me fue. Ya, vamos a formar otra palabrita. Vamos a irla viendo, pronunciando y viendo cómo se escribe, porque luego vamos a hacer actividad escrita. Veamos. Sí. ¿Cómo suena? Es que volvemos conectando. Muy bien, sí. Volvámonos a conectar. So. Sopa. Sopa. Muy bien. Sopa. Volvámonos a conectar. Sopa. Volvámonos a conectar. Rápido. El que llega primero tiene un punto. Volvámonos a conectar. Vamos, rápido.